a la calle chile macho y el rey recien llegado a chile llegado a buenos aires, asi que aqui estamos con nuestro amigo, el polaquito chileno, asi que le mandamos un abrazo grande una parte de los brazos, por que no hay una mojana de los perros, por que sabe hay pa el pelu para los que andan diciendo que andan buenseados, aqui estoy con macho, el rey el cajito de llunito donde todos cortes la pinconia, ustedes saben, pero por la quita chileno me chiflando R-R-R-A-G-U-R-O